Se la doy, 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 salió, otra oportunidad, ay, gracias, 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 con una condición, que no me falles nunca más, eso tiene que ser una condición sin ecualidad, no, pero olvídese, olvídese yo nunca más, por nunca jamás, por nunca más, le voy a fallar, yo siempre le voy a ser fiel, y voy a volver a ser la que era antes, le prometo Victoria, le prometo, la verdad te volviste bueno, ay, qué horror, qué desilusión, por Dios, pase, Renata, te venimos a buscar para ayudar, y vas a comenzar una nueva vida, en serio, quiero pedirte disculpas, por todo lo que hizo mi hermana, todo lo que te hizo, pero vos no tenés la culpa, ya sé, y después quiero agradecerte, por todo lo que haces por mí, a pesar de que yo soy la hermana de Renata, pero no tiene nada que ver que seas la hermana, no te culpo, por eso, son dos personas diferentes, nosotras te quedemos, y tenemos una banda, no te olvides, una banda de chicas que tiene que seguir, El tesoro, llévatelo, es tuyo, sabio, es increíble, ¿no? Soy un hombre, ahora soy un hombre, lo que es el poder de la bondada. Un anuncio, qué raro. ¿Y qué será? Para mí que de Felipe se va. Sí, sí, tal cual, debe estar harto de todo, ¿no? Sí, pobre, el tío tiene que descansar un poco. Cata, por favor, piénsenlo un minuto, si el tío se va, lo más probable es que nosotros también tengamos que irnos. ¿A dónde? No, no, chicos, por favor, no. Yo no pienso irme. Bueno, tendríamos que tratar de plantearle que... No, basta, basta, chicos, mucho bla, bla, mucho delirio, yo lo conozco al tío, y creo que sé por dónde viene la mano. Le presento al señor Rolando Marconi. ¿Quién? Coordinador de Misiones Especiales. Por favor. Rolando Marconi y su ayudante. Esto sí que se va a poner bueno. Rolando Sabio Marconi va a ser nuestro colaborador. ¿Felipe? Perdón. ¿Sí? ¿Qué? Sí, preguntará. Perdón, de la fuente. Sí. A mí me parece que esto es algo que nosotros tendríamos que revisar y hablar un poquito más en profundidad. ¿Qué es el sabio? Creo que la última palabra la tendría que dar la directora, ¿no? Pero todos nos merecemos una oportunidad en la vida. Bueno. Sí, bien. Poniéndolo de esa manera. Escúpeme. Sí. Permiso, alumnos y alumnos y alumnos y alumnos. Seriedad. En principio, a mi norte. ¿Significa usted estar arrepentido? Sinceramente, señora, quiero ser mejor para ustedes y para mí. Bueno, este no es el don sabio. A mí me lo cambiaste. Y cómo. Es un gran ejemplo. Por eso, quiero agradecerle al maestro, profesor, director Miraflores, sus astinadas palabras, su siempre fiel pensamiento, su conocimiento. Por lo tanto, yo quiero pedirle muy humildemente que usted sea mi asesor, mi compañero en el caminar por el largo camino que nos queda en el Master School. Y no menos importante, una persona que ha sido muy capaz en el colegio, aunque en los últimos momentos ha perdido el sendero, Rita, a mi norte. Ay, señora Victoria, señora Victoria, no sé, lo que usted quiera. Si quiere, en otro trapo de piso, lo que usted quiera. Se va a lastimar las rodillas. Arriba, up. Ahí está. Quiero decirte que, a pesar de todo, ¿seguís siendo qué cosa? Su mano derecha. Es correcto, Rita. Ay, gracias, Victoria. ¡Fuérte ese aplauso! Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Alejo, hijo, me gustaría que juntes y no sé si no a todos los directivos en la dirección. Mientras tanto, el reto de los compañeros continúan con sus actividades normales. Perdón, Victoria, ¿qué actividades? Bueno, ¿qué tal pensar cuál puede ser el próximo evento solidario que organice el Master School? ¡Ah! 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 Yo contento por mi tío, por el colegio, que fue su sueño y por todos nosotros que ganamos buenos amigos. Qué loco, ¿no? Pensar que apenas nos conocimos nunca dejábamos para nada. Es que digan la verdad, ellos tienen otra onda. ¿Cómo no vamos a tener otra onda? Si éramos de otra época. Pero bueno, supimos encontrar las cosas en común. Además, se formó una pareja y eso llegó. ¡Ah! 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 El amor. No, hablando en serio, dejando de lado lo del Sabio y Felipe y los sobrinos, habría que pensar lo de la nueva propuesta, ¿no? Sí, ojalá que las nuevas misiones estén interesantes. No nos adelantemos. Hay que ver cómo funcionan Diego, Victoria y Alejo con el Sabio. Y no vamos a tener que esperar. Todo eso va a llevar su tiempo. Sí, bueno, cambiando un poquito de tema, yo sinceramente, ahora que todo volvió a la normalidad, quisiera retomar mi carrera de futbolista. Bien. Bueno, la mejor manera para eso sería retomar con el partido que teníamos pensado hacer a beneficio. Pará, es una buena idea eso, ¿eh? Sí. Buenísimo. Sí. Juntemos las bandas, dale. Yo también estoy de acuerdo con eso. No, yo no estoy de acuerdo. Una banda de chicas es solo de chicas. Bueno, mejor cambiemos de tema porque no nos vamos a poner de acuerdo, me parece. Sí, busquemos otra misión. No, otra misión, chicas. Hay que organizar la agenda. Tenemos el partido de beneficio, el comedor, el recital. Si no empezamos a organizar, nos vamos a volver locas. Pero para mí, ¿cuál es importante estar con las bandas? Basta, chicas, basta. Cállense. Presentación de la banda, vayamos a eso. Ya tenemos el video gas y armado y tenemos que proponer. ¿O no? Sí, es verdad. Sí, tenemos razón. Igual me gustaría tratar de convencer a los chicos para unificar las bandas. Sí, ya lo dije, pero los chicos no van a querer. ¿Pero por qué no van a querer los chicos? Porque ellos están más avanzados, están más organizados con esto. Ay, chicas, eso de que las bandas estén separadas en las chicas y los chicos es una pavada. Para mí no es una pavada. Bueno, esperen, otra vez. Banda, chicas. Stop, stop. Cállense, otra vez. No me escucharon antes. Están hablando todos al mismo tiempo y no se escucha nada. Tenemos que organizarnos y decidir qué vamos a hacer. Bueno, a ver. En mi opinión, que seamos una sola banda está bueno como nos une. Pero por otro lado, que seamos dos bandas, posibilidades de ganar. Luz tiene razón. ¿Qué piensan? Bueno, ¿y ahora qué hacemos, chicos? Sí, chicos, nos va a preguntar a Diego y a nosotros qué. Le vamos a decir nada, no hicimos nada. Ya sé. ¿Y si hacemos un parque de diversiones? Te lo digo despacito para no hacerte quedar mal, pero ¿qué es eso? Es un parque de diversiones, como, qué sé yo, un parque de juegos, una cosa así, ¿entendés? ¿Y para qué? Eso no es importante. A mí me gustó. Pero para vos, ¿qué es importante? Una feria de ciencias, por ejemplo. Pero vos me quedas ganando. Pero vos quedas ganando. Es muy aburrido eso, chicos. ¿Vos qué sabés, Clara? Por ahí puede haber un montón de experimentos re divertidos. Sí, re divertidos. Sí, malo. No, no, no. Pero paren, chicos, paren, chicos, paren. Paren, chicos. Tenemos que poder, no podemos ser unos papeloneros. Chicos, así no sé cómo nos vamos a organizar, ¿eh? Vamos a poder solos. Sí, pero tenemos que poder. Los grandes hacen grandes cosas y nuestros, ¿qué? ¿Papelones? No tenemos que poder. Con la presencia de la señora directora y autoridades del colegio, damos comienzo a esta reunión. Con ustedes la palabra de la señora de las señoras, la señora directora, Victoria. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a la reunión a mi norte. Felipe, por favor. Quiero decir y manifestar cómo me siento en este momento, que es muy orgullosa, muy contenta y muy emocionada por la propuesta de acá de Felipe de la Fuente. Bueno, yo estoy muy ansioso por empezar. Y me parece genial, porque con relación a eso yo tenía que decir que, primero de todo, habría que tener mucho cuidado y estar muy organizado para que los chicos no se nos escapen. Se nos escapen de las manos. Bueno, con respecto a eso yo había pensado que quizás, ya que somos tantos, podríamos ocuparnos cada uno de un sector en particular, digo, de un grupo de chicos. Sí, a mí me parece muy buena idea. Yo estoy de acuerdo. Sí, para mí también es lo mejor. Qué brillante. Yo me adapto a lo que digan los señores profesores. Ah, no va, que ahora se adapta. El señor... ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ahora se adapta. Salgita, ubicate, por favor. No, sí, yo... Bueno, vamos a ver. Diego, por ejemplo, podría ocuparse... Ah, de tradujo. Sí. De... Déjame pasarme si me estoy de acuerdo. De los más grandes, de los medianos, no, chicos. Los niños, los niños. Eso, de los más pequeñitos. Lo que usted diga, señora. Perfecto. Yo puedo seguir con la banda de las chicas. Ah, a ver. Muy bien. Alejo, hijo. Me gustaría ocuparme del grupo, bueno, de la banda de los chicos y del equipo de fútbol. Te lo evito, te lo evito, te lo evito, tranquila. Perfecto. Me parece muy bien. ¿Y? Yo, si me permiten, quisiera ocupar un cargo. Podría trabajar con Rita. ¿Qué? Perdón. No, esto no va a funcionar. No, has corrido demasiado agua bajo el puente. Buenísimo. Sí, ya corrió mucha agua bajo el puente porque uno se conoce profundamente. Y mejor porque entra en más profundidades. Así que juntos pueden hacer... Haremos un equipo genial. Don Claudio y yo. Buenísimo. Si de la fuente lo dice. Claro, por supuesto, podrían encargarse de la supervisión y coordinación de los grupos, ¿no? General, convengamos. Es demasiada responsabilidad. A mí me parece que podrían estar de acuerdo. Yo acepto el desafío. ¿Usted? Por supuesto, Victoria, por supuesto. Ah, muy bueno. Bueno, algo más. Me gustaría ir a hablar con las chicas. Si estamos todos de acuerdo, votamos. ¿Es posible mano derecha adelante? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, claro. Buenísimo. Entonces doy por terminada la sesión. Muchas gracias. Todos pueden retirarse. Permiso, permiso. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! Miri. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Me quedé afuera. ¿Afuera? ¿Afuera de qué, Miri? Proto, yo estaba organizando una revista, por si no te acordás. Sí, claro. Bueno. Y ahora vino todo este lío del Sabio y Felipe y no sé. Y ahora tuve que dejar. Y ahora todo está en otros proyectos y... Y yo me quedé afuera. ¿Qué pasa? ¿No opinás lo mismo? ¿Qué pensás? A mí me pasa algo parecido. Bueno, sí. Y aparte, con los grandes no puedo estar porque soy chica. Y con los chicos tampoco porque soy demasiado grande para ellos. ¿Igual que yo? Claro. Y ahora no piensa, bueno, con Junita que tiene mi misma edad. Pero tampoco. Está todo mal con ella. No sé con quién estar. Conmigo, Miri. Gracias, Toto. Pero no podemos estar los dos juntos, apartados de todos los demás. La voz se quiere todo el mundo. Sí, ya sé. Tanto tiempo fui la más consentida y... Y ahora no me sirve. Bueno, ¿por qué no hablas con Junita? Ella te puede ayudar. Está en el tema de la banda. No. No, no. Con la banda menos. Ya está armada la banda, Toto. Bueno. ¿Podría ser solista? ¿Solista? ¿Te parece? Qué bueno que ya volvió todo a la normalidad y somos felices. ¡Otra vez! Sí, y que Felipe recuperó la vista y no tenés que andar haciendo caridad por ahí, ni ocupándote de nadie que no seas yo. ¡Pero, perdímele! ¡Sos muy celoso! ¿Por qué lo nombrás ahora? No, no soy celoso. No soy celoso. Pero ya enganché tu juego. Siempre estamos bien, buscas algo para pelear. No soy celoso. Sí que sos celoso. No, no, en todo caso puedo llegar a ser un poco egoísta porque te quiero solo para mí. Solo para mí. ¿Y cómo te tengo que demostrar que soy solo para vos? Así. Estando conmigo, casándote conmigo, teniendo una casa conmigo, viviendo conmigo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Dije que... ¿Qué, qué? Que sos un poco egoísta y lo otro... Que, claro, que no soy celoso, que soy egoísta. No, pero lo otro, que me vea qué? Que nos vamos a ir, que nos vamos a casar. ¿En serio nos vamos a casar? Sí, claro que nos vamos a casar y ese va a ser el día más feliz de mi vida. Y el niño también. ¡Ay, me caigo! ¡Ay, Dios! Perdón que los moleste, pero bueno, quería desearles muchas felicidades. Gracias. Yo deseo que vos también seas muy feliz. Sí, bueno, a mi manera lo soy. Perdón, perdón que los interrumpí. No estamos acostumbrados. La verdad que debe ser bastante triste estar enamorado de la persona equivocada. Por suerte, vos y yo estamos enamorados de la persona indicada. Te amo. Te amo. A vos te encantaría volver a jugar al fútbol, ¿no? Sí, pero como sé que a vos no te gusta, no lo voy a hacer. Bueno, pero ahora las cosas cambiaron. Ahora no tenemos que poner nuestras energías en pelear contra el sabio. Y la verdad es que nos merecemos y nos podemos dar la oportunidad de ser felices haciendo lo que nos gusta. Y a vos te gusta jugar al fútbol, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿Y hacelo entonces? ¿En serio? Totalmente. De no mal que te encontré. Pará, tengo una idea. ¿Qué? ¿Ustedes no tenían un partido a beneficio pendiente? Sí, y se va a hacer. Buenísimo, nos viene como anillo al dedo. No es un partido, es un campeonato entero con varios cuadros de otros colegios. Y creo que se van a aprender todos. Mejor todavía. Yo tengo que empezar a entrenar. Hágalo, ya mismo. ¿Podría ir al club donde me llevo vivo? Perfecto. Si querés ir a la luna, yo te apoyo. Bueno, pero me tenés que prometer que cuando sea un crack no te vas a poner celosa. ¿Celosa? Yo, no. No, los celos no están en mi esquema. Además, ¿sabés qué? Estuve viendo en la tele algo que en mi época no estaba de moda. Ahora los jugadores de fútbol entran a la cancha con unas chicas que tienen como unas cosas en las manos y se les quitan para todos lados de colores. ¿Así? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Las forristas. Eso, eso. ¿No me ves a mí como forrista? ¿No te encanta? No. Creo que tendríamos que hablarlo más adelante, a ver si se puede hablar. ¿Estás celoso? ¿Qué? No. ¿Qué estás celoso? ¿Estás celoso? Sí. Esos son celos. ¿Cómo se llama así, no? Un poquitito. ¿Estás celoso? Tenemos dos pedidos para la sala de ensayo. Uno se lo es ustedes y obviamente el otro es el nuestro. Qué bueno que me hablaste de eso, porque nos juntamos con las chicas y estuvimos pensando que estaría bueno unirnos, acoplarnos. ¿Formar una sola banda? ¿Qué te parece? Eh, qué sé yo, está buena la idea. Digo, por un lado sería menos lío. Sí, y por otro lado traería más complicaciones. Sí, es verdad. También la tendríamos a Luna como cantante, eso está bueno también, es una gran ventaja. Sí, pero nosotros tenemos la ventaja de tenerlos ustedes, que son mucho más organizados y tienen más experiencia en todo esto. Es verdad, tenemos bastante más experiencia. ¿Y las chicas qué dicen al respecto? Eh, nada, las chicas quieren seguir como estamos ahora, en dos bandas. Está bien. Pero por ahora. No, igual se puede hablar todo esto, ¿o no? Sí, sí. Ah, pará. Si Luna es la cantante, esto quiere decir que ustedes, las demás chicas, van a tener que hacer los coros o el baile. Hay que ver si quieren, si están dispuestas. Si querés, también. Bueno, yo creo que no queda otra que votar, ¿no? Una feria. Sí, vos no, no entiendo. ¿Por qué no entiendes, Jero? Es una feria divertida, no una feria de ciencia. Sí, pero ¿cuál? No sé, una feria de disfraces, una feria americana. Esa que compra una ropa usada. ¿Qué tiene que ver, Jero? A las chicas les gusta esa ropa. Bueno, pero ¿cuál otra puede ser? No sé, una feria del plato. Eh, prefiero esa, sí, me gusta, sí. ¿Una feria de artesanía? Sí, artesanía, sí, pero una de libros puede ser también. No, Jero, una de libros solo no. Si querés que sea una de libros, puede ser una feria de libros con comidas o una feria de libros con artesanías. Y también podés hacer un concurso, ¿no? Sí, un concurso con cartas de amor. Yo te escribiría una voz. ¿Y vos? Bueno, yo también, obvio, sí, porque me divierto un montón con vos. Aunque estoy distañando un poquito las aventuras, porque ahora está todo más tranqui, ¿viste? Sí, yo también. ¡Ah, Loni! ¿Querés un poquito de jugo? No, no, gracias. Venía a hablar de hermana a hermana. Bueno, contame qué es lo que te pasa. Me pasa que ven y sentate. Me siento como desubicada. ¿Desubicada vos? Sí. ¿En qué? Siento que no encajo en ningún grupo. Bueno, pero eso no es un problema. Además, todos los chicos son amigos tuyos. Bueno, pero a ver, yo tenía una revista por si no te acordás, Luna. Claro que me acuerdo. Bueno, y pasaron muchas cosas y las tuve que dejar y ahora no sé. No sé, no sé. Volvé con la revista, retomala. ¿Cuál es el problema? No, no. Ahora están todos con el tema de la banda y no quiero. Mirá, me parece que está buenísimo que el colegio tenga una revista. ¿Yo? Volvería. ¿Te parece? Bueno, bueno, sí, pero... Por otro lado, Soto me propuso, va, me tiró la idea de que podría ser solista. Y bueno, cantá. Si es lo que te gusta, lo tenés que hacer. Y como opción podés hacer las dos cosas. Pero tengo miedo de que sea mucho, no será mucho las dos cosas. No, Miri. Además sos chica, tenés tiempo de probar. Y yo te aconsejo que le pongas toda la fuerza que tenés a lo que realmente tenés ganas de hacer. Y yo te prometo que te voy a apoyar siempre. Ay, gracias. Gracias, hermanita, gracias. Qué bueno es tenerte cerca. Te quiero. Yo también. Alejo, estaba buscándote. ¿Sí? Sí, quería hablar con vos. Quería pedirte disculpas por todo lo que te hizo mi hermana. No te preocupes, ya pasó, no pasa nada. Nunca me imaginé que iba a vivir lo que viví. De verdad, necesito que me perdones. Pero no fue tu culpa. No tenés nada por qué pedir perdón. ¿En serio? Ay, qué bueno que los encuentro juntos. Yo quería pedirles perdón. Bueno, primero perdón por entrometerme. Lo que pasa es que escuché algo que le decían perdón y dije, voy justo y yo también pido perdón. Bueno, estás perdonada, entonces, ya que estamos repartiendo... Sobre todo a vos te tengo que pedir perdón, Lucilita, porque yo me imagino lo mal que lo debes haber pasado siendo gata. Pero vos imaginate cómo la pasé yo siendo rata. ¡Pésimo, pésimo, pésimo! Sí, sí, me imagino, ¿no? Siendo una rata. Sí, una rata, una cosa horrible. A mí nadie me daba ni un pedacito de queso, nada. Porque cuando ella era gata, yo, acordate, yo le preparaba un platito con leche, un platito con comidita, le hice una cuchita, todo. A mí nada de nada, nadie, o sea, no importa, no importa. Pero la verdad es que eso me sirvió como para replantear, repensar lo mal que me comporté. Esa es la realidad. Bueno, bueno, ahí está. Si sirvió para eso, seguramente ahora te debes sentir mejor, con menos peso. Sí, sí, estoy tratando de... Porque pensar que todo fue por codicia, todo fue por plata, la plata, la... No, 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 no. La verdad es que solo de pensarlo, yo me deprimo, se me hace como un nudo, me dan ganas de llorar, no quiero. Quiero mirar para adelante. Sí, eso, no, no pensemos más en eso, miremos para adelante, lo pasado pisado, y el futuro que vendrá. Sí, es verdad, es verdad todo eso. La verdad que igual yo sigo preocupada por mi hermana Renata. ¡Ay! ¿Se sabe algo de ella? Sí, sí, se sabe que inició el tratamiento y... Y bueno, si todo va bien, quien te dice algún día podamos recibirla de vuelta en el colegio. Sí, igual, es muy difícil, ella siempre fue así, así que no creo. Ay, no, Lucilita, no pienses de esa forma. Vos mírame a mí. Está bien, con unos años más, más poquitos. ¿Cómo logré cambiar? Yo soy otra ahora. Vos tenés que pensar que tu hermana a lo mejor vuelve, ella una nueva persona. Tenés que tener esperanza. Esperanza. Con onda, con onda. Mi chiquita, pobrecita. Cómo ha sufrido. Fantástico. Cero kilómetro. La verdad que sí. Qué cosa, Felipe. Hacé la eternidad peleando con vos por culpa de un maldito tesoro. Y con ser bueno alcanzaba. Tan fácil y no lo veía. Ahora que lo sabés hacerlo. Por supuesto. Mirá que te voy a estar vigilando. Tranquilo, Felipe. Me gusta demasiado verme joven como para tirar todo por la borda. Es más, te dejo porque me voy a hacer gimnasia. ¿Se te dio por el deporte ahora? Sí. No vaya a ser que el cambio sea solo superficial. A ver, yo no te veo bien. Ahora estamos solos. No hay nadie en casa. Vamos a aprovechar. Y contame qué está pasándote. No, no ando bien, Vicky. No tengo con quién hablar. Y no quiero ponerle la mala Miranda por esto. Y hiciste muy bien en buscarme a mí. Porque vos sabés que nos conocemos hace muchísimos años desde que vos sos un bebé. Vos podés confiar en mí. ¿Lo sabés a eso? Sí, sí. A ver, decime qué está pasando. No sé si soy grande o si soy grande para algunas cosas y para otras soy chico. Ok. ¿Vos cómo te ves a vos? Me veo como a veces grande pero a veces como que soy un chico y no me gusta sentirme así. ¿Pero eso quiere decir que a vos no te gusta cómo sos vos? Sí, a veces. Bueno, eso puede ser porque estás como en una etapa de cambio. ¿Viste? Cuando uno está en esta etapa que vos tenés está en pleno crecimiento. Entonces usted está lleno de nuevas sensaciones. lleno de un montón de preguntas que uno no tiene respuesta y como que se te meten en la cabeza y te abomban. Pero después, si uno se tranquiliza y escucha lo que le está pasando a uno, el tiempo mismo se va ubicando. Y uno se va ubicando en el tiempo. Se va acomodando en el mundo. Y es como que me siento raro, como si no fuera yo a veces. ¿Por qué es así? A todos nos pasa eso. Es una edad muy difícil de 10 hasta los 17. Es una edad difícil. Y también me aburro. ¿Te aburrís? Ok. Déjame pensar una cosa. A ver cómo te pregunto esto. A vos. ¿Qué te gusta? Yo creo que te gustan los animales. Los caballos. Sí, sí, también. Pero no me interesa nada. No, no te interesa, está bien. Pero date una oportunidad que te interese. Porque yo cuando te he visto jugar a los caballos, correr en el caballo, te veo ser muy feliz. Mira, a ver, esto es como te explico. El mundo es maravilloso. El mundo es algo que cada cosa que uno hace es una aventura. Sí. Cada segundo que uno vive tiene sentido. Tenés que aprovechar, abrir tus ojos, abrir tus oídos, captar todo, no perderte de nada. ¿Me entendés? Sí. Sí, pero es como que no... Los caballos me gustan, pero por un rato. Y después, no sé, yo quiero salir a hacer cosas de grandes. Ahí está el tema. Yo sabía que también venía por ahí. Vos querés salir, a lugares donde va la gente grande. Sí. Y acá hay un horario y no puedes salir a esos horarios y tiene que irse. Bueno, ¿qué pasa con esos lugares? Todavía no estás preparado. ¿Entendés? Para todo hay una edad. Y en esos lugares donde hay gente grande por ahí te hacen una broma pesada, una broma de mal gusto, la pasas mal, porque no estás preparado todavía. Entonces hay que esperar. Y ya vas a tener esa edad. Y va a llegar el momento que vas a poder disfrutar de esos lugares. Pero ¿cómo te vas a perder este momento maravilloso de la vida? Que no tenés ninguna responsabilidad importante. Que todo es para vos. Que el mundo está abierto para vos. ¿No? Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y la revista, por ejemplo? ¿Vos estabas muy entusiasmado cuando estabas con la revista, con el internet y el blog y con Miranda haciendo preguntas, investigando? Sí, sí, estaba buenísimo hacerlo de la revista. Mira si te gusta el periodismo también. Sí. ¿Ves? Poco a poco, para no pensar en estas cosas que no te digo, ay, no puedo ir a bailar, no puedo meterme a estar en lugares. Para no pensar en eso, está bueno que le den para adelante con la revista. Gracias, Vicky. Mi gracias. Yo a vos te quiero como si fueras mi mamá. Ay, no me digas. Vos no tenés que agradecerme nada a mí, porque yo te quiero como si fueras mi hijo. Dulce, dulce. Gracias, mamá. Bueno, a ver, Jero, ¿vos qué propones? Yo propongo una feria del plato. No, ¿por qué del plato? Malísima. Bueno, silencio. Candy, ¿qué propones? Yo propongo una feria americana. Feria americana. Ah, me gusta. Ah, me gusta. No, me gusta. No, 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 no. A ver, silencio, por favor, respetamos la opinión del compañero, sí. Bueno, yo propongo hacer una feria de inventos locos. No, no, no. Bueno, es una idea. Sí, ¿por qué no respetamos la idea del compañero? Por favor. No, perfecto. Bueno, yo propongo una feria de frases con bailes. No, pero... No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Bueno, fue una buena idea. Sí, te escucho. Yo propongo que hagamos una feria de las ciencias. No. No, no, no. 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 No, no, no. Sí, yo, yo digo, a ver, eh, quiero, ay, no sé, qué sé yo. Ah, no. Bueno, ¿por qué no escribimos las ideas, después lo votamos en dirección y respetamos la idea del compañero? Yo. Decime. No voy a votar. Ah, son todas malísimas. No voy a votar. A ver, decí una voz. No voy a votar. Bueno, chicos, por favor, ¿dónde está el espíritu solidario? Por favor, en la primera iniciativa la tiramos abajo, ¿eh? ¿La pasamos tan mal que ahora tenemos la oportunidad de pasarla bien y no la aprovechamos? Por favor, vamos. Así no va la cosa, ¿eh? Vamos, no te sucedió. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, chicas. ¿Qué piensan? La verdad que a mí la idea de ser solo una banda, no sé, no me convence mucho. Yo la verdad que, bueno, siempre toqué con los chicos y me encanta estar con ellos y me parece genial lo que hacen. Pero me divierte mucho tener una banda de chicas. Lo que estamos discutiendo acá es si queremos o no hacer una banda única. ¿Qué dicen? Que no. Que no, a mí me parece cualquiera, Ivo. ¿Dónde viste? Decime vos, ¿dónde viste una banda de más de cinco integrantes? Seis, a lo sumo. Claro, es verdad. ¿Qué somos? Los auténticos de cadente, no entiendo. ¿Los quién? No importa. ¿Ustedes qué opinan? Mirá, yo creo que no está tan mal compartir algo que nos gusta con las chicas. A mí me parece que tampoco está mal eso, pero tampoco tengo ganas de hacer una banda de diez personas. ¿Qué vamos a tocar? ¿Cumbia, chicos? Bueno, no son un poco exagerados. Bueno, la verdad que yo no soy parte de la banda, pero me parece divertido que haya tanta gente junto arriba del escenario. Obvio, además, lo importante es ser parte, ¿no? Mirá, nosotras estamos re excluidas y no decimos nada. No, chicas, pero siempre algo se puede hacer. Todas podemos participar. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Para un recital hay un montón de cosas. Hay que organizar, hay que difundirlo, se pueden encargar del vestuario, del maquillaje, de los instrumentos. Sí, todo muy lindo, pero nada, eso tiene brillo. No, no estoy dispuesta a hacer una banda de diez personas. ¡Baja! ¡Qué hacemos! Bueno, la podemos que a veces si es tanto lío, si es tanto lío todo esto, no hago nada, no armo nada del recital y se acabo acá. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces yo tampoco voy a hacer el torneo de fútbol, ¿sabés? Y quedamos así. Todo muy fácil para vos, ¿no? Mirá que fácil solucionan las cosas ustedes. Muy bien. No, pero pará, para vos trajo un discurso moralista de la otra dimensión. Pará, es que yo no dije nada, ¿eh? No, 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 no. Chicos, la pueden contar, A ver, la idea no es que discutamos, tenemos que llevar una solución. Y la verdad que se me ocurrió que está buena la idea de la banda única. Antes de que digan algo, por favor, les pido, votemos y listo. A ver, Lu, si unificamos la banda, vos cantás y nosotras, ¿qué haríamos? Bueno, ustedes se pueden encargar de los coros, de hacer las coreografías, de tocar algún instrumento, si saben. A mí me divierte una banda tan grande, me parece original. Bueno, entonces, ¿qué dicen? A mí me parece que podríamos votar, esto sería lo mejor, ¿no? Y vos, Rafita, ¿qué decís? Y mirá, yo no estoy en la banda, pero me gusta la idea de formar una banda mixta y súper grande. Está bueno. Entonces no se habla más. Son cuatro votos a favor de la banda única, dos en contra. Lo lamento por ustedes, chicos, pero además hay una sola banda. ¿Cómo se pasa? Bueno, ¿todas de acuerdo entonces? Entonces, a partir de hoy, chicos y chicas, somos una sola banda. Perfecto. ¿Fritamos? Vamos, chichín. Pásala, pásala, flaquito. ¿A mí me decís? Sí, dale, pásala. ¡Qué barba! Soy otra persona. Me siento tan joven, qué bien que me siento. Bueno, bueno, tampoco exageremos. No exagero es más. Me mando un par de bondades más y me transformo en un bebé. Si usted dice... No me traté de usted, no da. Lo que tengo es que modernizarme un poco, hablar más canchero, vestirme a la moda. Vos tenés cara de canchero. ¿No me darías un curso acelerado de joven? Silencio. Buenos días. Silencio. Silencio. ¡Rita! ¡Silencio! Muy bien, silencio, que es una palabra que ya todos ustedes conocen. ¡Tum, pa! ¡Tum, pa! ¡Tum, pa! ¡Tum, pa! ¿Qué pasa? Nunca viene un hombre joven. ¡Tum, pa! Chico, chico, no está bien que se rían de los demás. No es un... Vamos a evitar el rumbo que ha atormado la risa, la carcajada y retomemos con el punto central en cuestión que es ¿a qué nos vamos a dedicar? Juan, in the moon, o sea, Luna. Bueno, los integrantes de las dos bandas decidimos que nos vamos a unir y formar una única banda. Sí, Ulises. Sí. Diego, con su permiso quería comunicarles a todos que el intercolegial de fútbol sigue en pie y no solo eso sino que tenemos pensado convocar absolutamente todos los colegios de esta ciudad. Bueno, también tenemos las ideas de Kermé, Feria Americana, Desfile de Moda, Recitales, Valle de Comunidades. Pero tengo una pregunta para hacerle, Diego. ¿No era que habíamos quedado en una sola actividad para proponer? ¿Por qué tantas opciones? ¿Por qué los chicos no se pusieron de acuerdo cuál querían elegir? I can't believe this. No, no, no. Bueno, en realidad eran tan buenas todas las opciones que no pude decidir. Bueno, lamentablemente van a tener que elegir una sola opción. Vaya a enfermería, Tupac, si se siente mal. Gracias. Van a tener que elegir con una sola opción. Mientras tanto, vamos a elegir con cuál actividad vamos a comenzar. Mire, hace un rato estuve hablando con tu mamá y me propuso una idea que me pareció que estaba buena. Hacer un blog. ¿Hacer un blog? Sí. ¡Ay! ¡Ay, puede estar bueno! Sí, sí, que podemos poner todo lo que tenemos para la revista y actualizar un minuto a minuto. Es mucho más económico y práctico. Me encantó. Sí, eso es lo que yo pensé. Tu mamá es una genia, hay que decírselo, ¿eh? Sí, hay que decírselo, ¿no? Pero bueno, repasemos todo lo que tenemos hasta el momento. Bueno, hasta el momento tendríamos la nota de luz, la de luz, la nota de Selena y bueno, también tendríamos un montón de materiales sobre el casamiento de tu hermano con la supuesta Lucila. Pero no, no creo que sirva. No, no sirve. ¿Y si, no sé, lo vemos desde otro punto de vista, desde otro enfoque? O sea, ¿vos decís cambiar de sentido a la nota? Claro, no sé, algo así como, a ver, la ex de tu novio no tiene límites o hasta dónde es capaz de llevar tu enemiga, ¿entendés? Sí, está bueno. Además nos sirve para aprovechar todo el material que tenemos, ¿no? Claro. Ay, este serpista se hace muy divertido. Comentar la vida de los demás, hacer notas interesantes, ¿estás bueno o no? Sí, por suerte tu mamá y Luna nos convencieron de no dejar atrás nuestros proyectos, ¿no? Sí, qué suerte. Además, te das cuenta, Toto, estamos a paso de concretar más proyectos juntos. Sí. Bueno, a ver, silencio, chicos, por favor. El primer proyecto que vamos a organizar, según el conteo, ¿no? que hicimos, es el recital de banda única. ¡Ah! Bueno, obviamente que, una vez dicho esto, de más está decir que todos, es decir, uno, dos, tres, cuatro, todos, y cada uno de nosotros en particular tiene que trabajar para que todo este proyecto sea uno mismo en todo sí mismo un éxito. Sí, bueno, acá la señora Victoria tiene razón, ¿no? Las ideas son de todos. Exacto. Por supuesto, chicos, así que los que no participen de la banda van a participar de otras cosas y todos vamos a colaborar. ¿Por consiguiente? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos todos? ¿Arriba qué? Entonces, manos a la obra. ¿Qué voy a hacer? A ver. Y yo te veo aplaudiendo así con toda la furia. ¡Bravo, bravo! Ja, 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 gracioso. No, no, hablando en serio, ¿se dan cuenta que si no estamos en la banda es como que prácticamente ni existimos? Sí, sí. Rafa, tenés razón. La verdad es que no está bueno estar abajo del escenario. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Nosotras no tenemos derecho a reclamar nada. Cuando llegamos la banda ya estaba hecha. No, bueno, eso no tiene nada que ver porque Lisandro y Martín también son nuevos y son parte de la banda. Es verdad, prefirieron ponerlos a ellos en vez de a mí que soy su amigo y me dejaron afuera. Me voy a poner a llorar, te juro. Rafa, ¿de cuándo te gusta la música vos? A ver, ¿la podés cortar, Tom? Si vos no querés estar en la banda, es tu problema. Yo sí quiero estar. Y otra cosa, no hablés más por mí. Bueno, bueno, chicos, está claro que los eligieron ellos porque están con Luna. No sé, la verdad que Luna es la preferida de Victoria, de Alejo, Felipe. Felipe, ¿quién es Felipe? Por Dios, Felipe, Felipe. Ah, sí, Felipe, qué tonta. No, sí, es obvio, están reacomodados. Vieron, yo les dije, por no ponernos de acuerdo los grandes nos ganaron de mano. Es verdad, ahora nos va a tocar lo más aburrido. ¿De qué sirvieron tantas propuestas? De nada. Yo lo debía venir, era obvio que iban a elegir lo que hicieron los grandes. Sí, ellos siempre cantan y nosotros acomodamos sillas. Siempre nos toca lo peor en todo, en las fiestas, en los desfibiles, en todo. ¿Y ahora qué parte nos va a tocar? El guardarropas, seguro. Ellos van a brillar en el escenario y nosotras vamos a cuidar los sacos de los invitados. Es una tragedia. Sí, y todo por tu culpa, que no quisiste dejar de un lado tu gran idea. ¿Pero qué decís? Mira, ¿por mi culpa vos por qué no aceptaste mi idea? Que era lo más. Es una aburrida. Feria de ciencia, estás loca, nena. Si hubieran elegido mi idea, estaríamos haciendo otro evento ya. Ay, Benja, ¿qué decís? Mi idea fue la peor. Sí, mi idea fue la mejor que había. La verdad que estoy súper contenta con esto de la banda única. Aparte de la organización va a ser todo un desafío para nosotros. Es verdad, vamos a tener que organizarnos y ponernos a sellar cuanto antes. Yo no quiero sonar aguafiestas, pero me parece que si no encontramos una buena metodología de trabajo, esto no va a funcionar. Ah, el chico que no quería hacer aguafiestas. Estoy hablando en serio, Martín, ¿me entienden lo que quiero decir, no? Sí, que te entendemos. Bueno, por ahí lo que estaría bueno es que cada banda cante sus temas, o sea, ustedes por un lado y nosotros por el otro. Vos decís de ir turnándonos en el festival. Bien, sí. Claro, como una gran banda donde cada uno hace lo suyo y los demás acompañan. No está mal. No está mal. No, pero eso no es divertido. Yo me imaginaba todos cantando, bailando su parte, no sé. me parece que está bueno lo que decís, pero como para un futuro. Creo que ahora la idea es compartir, que cada uno muestre lo que sabe. Y también, bueno, empezar a como movilizar este proyecto, ¿no? Qué bueno, chicos, está buenísimo que nos llevemos tan bien. Vamos a dar un súper recital. Y bueno, con una líder como Luna todo es posible. Ella se las arregla para tener a todos contentos, unidos. No por nada era la cantante de nuestra banda, ¿eh? Sí, claro. Bueno, pero aflojando un poco que me pongo celoso. ¡Abrazar la boca! Bueno, bueno, nos estamos olvidando de organizar qué van a hacer los chicos que no están en la banda. Por ejemplo, bueno, Rafa, vos te podés ocupar de... Bien, estamos acá reunidos todos para escuchar una propuesta. Especifiquen bien cuál es la propuesta que ustedes tienen para hacerle al equipo directivo. Bueno, con Toto decidimos ser el órgano de comunicación del Mastery. Y, perdón, ¿a qué se dedicaría ese órgano? Bueno, ustedes saben que nosotros estábamos trabajando en el proyecto de la revista, ¿no? Certo. Pero bueno, después de toda esta serie de eventos tuvimos que dejarla. Bueno, bueno, sí, eso ya lo saben, todos ahí, por favor. Y bueno, no, si nos... ¿Me parece genial? Realmente genial de una iniciativa impresionante. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Gracias. Bueno, y también para juntar fondos decimos que podemos vender espacios para publicidad en el blog. Muy interesante. Pero es que es buenísimo. Papá, no quiero ser unipersonal en la opinión. ¿Qué opinan? ¡Guau! 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 ¡Qué suerte! Estamos todos de acuerdo. Bueno, adelante con el proyecto Manos a la Obra. Me encanta que el Master School tenga, ¿qué? ¡Un black! Personal. No, ¿flop? No, ya sé, mi amor, es un chiste malo, pero lo sé. Un blog que el Master School tenga su propio blog. ¿Les parece bien? Bueno, Rafa, como sos el único hombre que queda libre, o sea, que no está en la banda, te vas a encargar de los equipos. ¿Los equipos? Sí. Buenísimo, ¿eh? Me encanta hacer el plomo de la banda. ¿No tenías otra función para darme? Aparte, ustedes brillan el escenario mientras yo me rompo la espalda cargando, ¿qué? Los equipos. Bueno, sigo. Kata y Abril se van a encargar de la venta de las entradas. ¡Ay, qué divino! Ustedes, en el escenario cantando bailando, nosotros encerrados en una batería o atrás de una mesa. Me encantó. Qué generosos están, chicos. ¿Qué les pasa? Bueno, por mí no se hagan problema. No sé cuál es la función que me designaron, pero yo no tengo historia. La verdad que no hay que generar más peleas. Bueno, gracias. Tenía pensado decirte a vos que te encargues de la difusión del recital. Perfecto. Ah, qué bien, la mejor función. ¿Por qué? Porque es la novia Martín. O casualidad que es uno de los integrantes de la banda. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, qué feo que se manejen de esta manera. ¿Sabés qué? Yo me voy. Yo también. Vamos, vamos. Si me hubieran hecho caso a mí, nada de esto hubiera pasado. El día que me escuchen acá, las cosas van a cambiar. Duros y testarudos como nadie. Chicos, ¿cómo va? ¿Quién quiere que le cuente cuál es su tarea en el festival? Ok, como están todos de acuerdo, voy a pasar a explicarles que Jero, Benja, Tupac, Augusto, tienen que acomodar las sillas y sentar acá cada espectador en su lugar. Es fácil y sencillo. ¿Ok? Nos vemos. ¿Por qué no nos hicieron en el sótano, mejor? Acomodable sillas. Vivo, te decían, ¿eh? Sí, y ustedes bailando ahí, virtiéndose y nosotros acomodando las sillas. Pero está bueno, aparte les van a dar propina y todo, vas a ver. Ah, encima nos cargas, así no son las cosas, y vos. A ver, chiquilín, nosotros somos chiquitos para cargar tanto peso, así que no vamos a hacer nada, así que andate. ¡Andate! Tengo que faltar. Al final, son todos unos insoportables. ¿Por qué no me hicieron en caso a mí? ¿Por qué? Porque no tenían ganas. Porque si me hubieran hecho caso a mí, esto no hubiera pasado, Candy. ¿Por qué a vos? Tu idea no estaba tan buena, Clarice. La mía era la mejor de todas. Una feria americana como la de la otra vez. Pero ves como son, nena, sos un insoportable, una egoísta, sos un irresponsable. Hola, bombones. ¿Cómo les va? Hola, Luz. ¿Todo bien? Todo bien. Les traigo una muy buena noticia. Los chicos de la banda ya repartieron las actividades para la organización del recital. ¿Ah, sí? ¿Y a nosotras qué parte nos tocó? Adivinen. Bueno, no adivinen. Me tienen que ayudar con la difusión del evento. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Sí, asistentes. Mirá, Luz, ya sabemos cómo funciona todo ese tema nosotros así. No somos tan antiguas como vos. ¿Para qué nos vas a querer? ¿Para sacar fotocopias? Perdón, la época de la que vengo no tiene nada que ver con esto y yo no me manejo de esa manera. Entonces, ¿la cara quién la va a dar? ¿Vos o nosotras? Ah, no, vos, porque vos sos más grande, ¿no? Claro. Seguro nos vas a tener hace un té, traeme, llevá, me andá a buscar. Para que te quede claro, nosotros no somos che pibes de nadie. Así no son las cosas, Luz. Bueno, chicos, ¿por qué no arrancamos las chicas con Crave y Love? Y después los varones cantan la balada. ¿Por qué no, Lucila? Porque nosotros también tenemos ganas de tocar primero. Bueno, pero nosotras somos mujeres. ¿No escuchaste la frase primero las damas? ¿Y eso qué tiene que ver acá? Nosotros somos toda la misma banda ahora. No tiene por qué haber prioridades. ¿Prioridades? Pero, Paul, por favor, ante todo te pido caballerosidad. Acá la caballerosidad no tiene nada que ver. Nosotros queremos tocar primero. Y vos, nosotras también queremos tocar primero. Bueno, listo, entonces, por último. ¡No, pero nada! ¡No, chicos, papá! ¡No, papá! ¿Pueden parar? ¡Ey! ¿Pueden parar? No puede ser que todo sea un tema de discusión. Bueno, a mí me gustaría lo que ustedes tenían antes con la banda. Bueno, por ejemplo, ¿cuál? Decí, hablemos. Me gusta mucho, mucho. Ese tema me gusta. Me gusta mucho. Sí, ese tema está bueno, pero ese tema lo tiene que cantar Luna. ¿Por? Porque es un tema que lo escribió ella, es un tema que tiene un significado, no lo puede cantar cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Me estás diciendo cualquier amigo? No, mi amor, no, no quise decir eso. Bueno, sí, quisiste decir eso, yo también quiero cantar, no quiero estar de ahí atrás como... Bueno, tranquilízate. No, no me tranquilizo, la banda de ustedes ya fue, ya fue, ahora también nosotras somos las protagonistas, no quiero estar de ahí atrás como un adorno. Pero nadie quiere decir eso. Sí, nadie quiere decirlo, pero es así Luna, en realidad, Valen tiene razón. Bueno, basta, acá lo importante es pasarla bien y que cumplamos con nuestra misión. Totalmente, Lisandro tiene razón, no tiene sentido seguir peleando. Bueno, la propuesta que yo quería hacerles tiene que ver con cambiar algunas materias por otras que sean artísticas, como puede ser dibujo, pintura. Qué sé yo, yo estaba ya... Sí, sí, lo habíamos hablado, por supuesto, siempre la idea es mantener materias troncales como matemática, literatura, historia nacional. Por supuesto, eso no hay duda, yo me refería a materias más específicas como química. No, a mí me parece muy bien, por supuesto, taller de escritura porque también me parece un curso como importante de filosofía, baile, usted que tiene conocimiento, muchas gracias. Podríamos incluir como de polas, música, también estas cosas de la pintura, Obviamente no olvidarnos de las materias troncales. No, no olvidáis. Eso no, eso no, literatura. ¿Qué necesita? Que estamos trabajando. No, la verdad, perdónenme que trata de esta crisis de abandono pero me siento el último orejón del tarro. Digo, están todos haciendo alguna actividad interesante, menos yo, yo podría ocuparme de algo en el colegio. Está bien que soy el chofer pero sé hacer otras cosas. No, eso no hay que lo ponen duda. Felicitaciones, Guillermo, felicitaciones. Bueno, ¿qué materia? No, perdón, me acaba de preguntar qué es lo que es hacer, le puedo responder. Yo he jugado, he sido insider hecho en Dálmine, entrenado muchos años de mi vida porque bueno, ahora se note poco y podría entrenar a los chicos en torneos intercolegiales así de fútbol, no me deja afuera ya demasiado tiempo. Yo entiendo que usted tiene un problema, perdón, lo voy a abrir al grupo porque realmente... Sí, pero no existe justamente, perdón, no que lo diga, tiene un tema de autoestima, Guzmán, y se pone mal. Sí, sí. Y se le baja la autoestima, sí. Se mete mal adentro, Guzmán, es como así. No, 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 usted tiene un trabajo como chofer que no tiene que menospreciar cómo maneja usted el asunto. Usted maneja muy bien todo, maneja muy bien. ¿Usted cree que yo no capto la ironía? ¿Qué cree que soy una doquín que no me doy cuenta? Estoy ahí solo, como un hongo, esperando que surja un viaje y nunca viene ese viajincito. Es un auto que encima no es mío. Ay, me vas a llorar, Guillermo. Me tiene recontra, ¿sabes qué? Me tiene. ¿Listo, eh? Guzmán. No, está bien, pero con la franera y la cambio de aceite es lo mío, ya entendí. Muchísimas gracias. Guzmán. Yo le, no, no, yo le quise subir la testima. Ahora cinco minutos, ¿qué dije? Cinco minutos y está, Guzmán. Las cosas no están para nada bien con el recital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, esta puede ser la nota central para el lanzamiento de biófono. Ajá, me gusta, sí. Y esta tampoco puede faltar. No, obvio que no puede faltar, voy a poner la misma, justo. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Me gusta el vlog, pero, no sé, a veces pienso que la organización del recital debe ser tan divertida. ¿Les digo algo? Yo no pienso ser el plomo de la banda, ¿eh? Sí, y olvídense que nosotros seamos acomodadores, ¿eh? No cuenten con nosotros. Sí, porque no pensamos ser unos asistentes, unos extras, ¿no? Asistentes, no, no. Terminar en la venda de entradas es lo más denigrande que nos puede pasar. Sí, está buena la idea de poder ir a hacer algo todos juntos, ¿no? Claro que está bueno. A ver, decir, a ver quién hace tal cosa o tal otra. Esto termina siendo más fácil, porque cada uno pone su horito de arena y así las cosas funcionan. en cambio, en cambio vos y yo, que somos solamente dos, es mucho más esfuerzo. Claro. Entre todos es mucho más fácil. no. No. Rita. Chicos, bueno, bueno. ¡Casa! ¡Orden, chicos! ¡Orden! ¡Orden, por please! A ver, ¿se puede saber qué es lo que pasa? Sí, se puede. Así no se hace nada. ¿Cómo que así no se hace nada? Se suspende el recital. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo volvería a la disciplina férrea que tanto resultado nos dio para encauzar a estos descarriados. No, Rita, no funcionó eso. Esperen, esperen, esperen. Que esto me traerá con una imagen y la... No. Algo más contundente y radical. Que les demuestre que están equivocados. ¿Qué piensas, eh? Para mí, quieren ponerse acá a la tele por tres meses. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer sin mi novela preferida? O algo mucho peor. Sin compu por tres meses. Eso sí que sería terrible. Pero con Rita en el medio, todo es posible. No van a castigar a todos. Yo pienso lo mismo. Es obvio. Después del escándalo que armamos, como mínimo, nos quedamos sin salida por un mes. Para mí, es algo más ejemplificador. Ejemplificador o no, no me quiero ni imaginar la que nos espera. Mi etapa en el colegio ya terminó. Sí, bueno, en la banda tal vez sí, pero podés hacer otras cosas. No, ¿qué cosas puedo hacer acá? Bueno, mirá, yo estoy necesitando una secretaria. ¿Cómo te ves en ese puesto? La decisión es inapelable y de consentimiento obligatorio. ¿Sí o sí lo tenemos que cumplir? No necesariamente. Aquel alumnus o alumna que no esté de acuerdo con la propuesta sencillamente tendrá que abandonar el colegio y será trasladado a otro colegio donde ya tiene su lugar asignado. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? ¡Gracias!